Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar y configurar el servidor web Nginx. Para eso he preparado una máquina virtual Debian GNU Linux. Y como pueden ver aquí en pantalla, tengo la información de Wikipedia sobre este servidor web. Nginx es un servidor web proxy inverso, ligero de alto rendimiento y que también puede usarse como proxy para los protocolos IMAP, POP3, protocolos de correo electrónico. Es software libre, liberado bajo una licencia BCD simplificada y es multiplataforma ya que puede ser instalado en los sistemas operativos GNU Linux, BCD, Solari, MacOS, X y Windows. Este servidor web ha ganado popularidad en los últimos años, ha venido, cada vez ha ido ganando mayor popularidad y hoy es usado en sitios de alta demanda como WordPress, Netflix, GitHub y otros. Aquí tenemos un poco de historia sobre el nombre o el significado del nombre de las diferentes variantes del nombre. Luego tenemos las estadísticas, estadísticas un poco obsoletas, habría que consultar estadísticas actuales, pero lo más probable es que esté en primer o segundo lugar. Yo pienso que entre el Nginx y el Apache se discuten el primer y el segundo lugar de los servidores web más usados. Aquí la diferencia entre la versión, digamos, comunitaria y la versión comercial que es Nginx Plus. Una comparación con el Apache, las características básicas del servidor, que en el día de hoy vamos a ver el proxy inverso. Vamos a ver servidores virtuales basado en nombre y o en dirección IP. Y en un próximo video vamos a ver el soporte para fases AI y estaremos explicando cómo integrar PHP FPM con Nginx. Aquí tenemos la información resumida de este servidor web. Tenemos el autor o el desarrollador, la fecha inicial de lanzamiento, que fue el 4 de octubre del 2004. Tenemos que es desarrollado en C, la última versión estable es la 1.20.1, la última versión en prueba es la 1.21.0. Y me llama la atención que el repositorio de Nginx está bajo el control de versiones Mercurial y no Nginx. Mercurial es un sistema de control de versiones que tiene una filosofía similar a Nginx, pero digo que me llama la atención porque JIT realmente hoy en día es el sistema de control de versiones más usado para proyectos grandes. Aquí también tengo la entrada de mi blog personal, el enlace lo dejo en la descripción del video por si usted quiere consultar la entrada en lugar de seguir continuando o de continuar con el video o puede usar las dos, ver el video y luego consultar la entrada. Son, digamos que métodos complementarios. Como les comentaba anteriormente, Nginx es un servidor web con excelente rendimiento y bajo consumo de memoria que puede usarse como proxy reverso HTTP y como proxy genérico TCP UDP. Es decir que cualquier, prácticamente podemos usar Nginx como proxy para cualquier tipo de aplicación. Podemos poner adelante un Nginx y atrás podemos poner un Apache Tonkaz, un servidor de aplicaciones como el servidor de Node.js, también el servidor de Java Glassfish, bueno, prácticamente cualquier servidor de aplicaciones. Pues me estoy pensando, por ejemplo, en el servidor web de, digamos, el servidor de aplicaciones. También podemos tener atrás un Apache, pero estoy pensando en el servidor Unicorn de Python, Unicorn de Python, o un servidor de aplicaciones de Ruby, y así prácticamente podemos usar todas estas configuraciones con el Nginx. Aquí tenemos los comandos que vamos a ver en el día de hoy, de cómo instalar, iniciar, detener, reiniciar, cómo configurar el Nginx para que tenga un arranque automático. Es decir que si usted reinicia su servidor físico o su VPS, no tenga necesidad de iniciar manualmente el Nginx, sino que el servidor web se inicia automáticamente después de un reinicio del sistema operativo. Cómo refrescar las configuraciones y, bueno, cómo configurar Nginx como proxy reverso. Digamos que esta es la parte teórica. Vamos ahora a pasar a la parte práctica. Como les decía anteriormente, tengo una máquina virtual, creada una máquina virtual con Debian en ULinux, como pueden ver en pantalla, y para ello tengo ejecutándose un servidor de aplicaciones Node.js. Y prácticamente lo que tengo es una aplicación muy sencilla tomada del sitio de Node.js, que sería esta que está aquí a continuación, que lo único que va a hacer es devolver este mensaje que está aquí. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que muestra cómo instalar Node.js. También dejo un enlace a un video anterior que habla sobre instalar WordPress usando Nginx, pero en Android. Es decir, para que tenga varias opciones y sepa cómo usar este servidor web o pueda usar este servidor web en diferentes entornos. Entonces, si yo hago aquí, por ejemplo, Curve, nótese que el servidor de aplicaciones Node.js está escuchando en la dirección IP 127.0.0.1. Como pueden observar, este es el mensaje que nos devolvió el servidor de aplicaciones de Node.js. Ahora vamos a ver cómo integrar este servidor de aplicaciones de Node.js con Nginx, usando Nginx como proxy inverso o proxy reverso. Para ello vamos a proceder a la instalación de Nginx. Vamos a consultar el estado del servidor con el siguiente comando. Como pueden observar, el servidor web se está ejecutando sin ningún problema. Y en lugar de Active estuviera, por ejemplo, vamos a detenerlo. Podemos detenerlo con Stop para ver cuál es el estado. Si en lugar de Active estuviera inactive, como muestra aquí, podemos iniciarlo con Start. Ya vimos cómo detenerlo. Ahora consultamos nuevamente el estado. Y está Active de nuevo. Se está ejecutando exitosamente. Ahora, antes de continuar, podemos verificar los módulos cargados y la versión del Nginx ejecutando el siguiente comando, sudo Nginx-v. Y aquí nos muestra la versión instalada conjuntamente con todos los módulos habilitados. En Debian, en Debian Genebulinu, la configuración del servidor web Nginx está en ETC Nginx. Y vamos a instalar el comando TRI para tener una mejor vista. Y ahora podemos decir TRI-ETC Nginx. Y esta sería la estructura de directorios de los ficheros de configuración o de la configuración del servidor web Nginx. Es una estructura muy bien organizada que a mí me gusta mucho. Y es muy fácil de usar, ya que de esta manera podemos habilitar, deshabilitar módulos. Podemos habilitar y deshabilitar sitios simplemente creando o eliminando enlaces simbólicos. Ahora podemos comprobar si nuestro servidor web se inicia de forma automática con el siguiente comando. Está habilitado, enable, lo que quiere decir que se inicia de manera automática. Si fuera disable, podíamos habilitarlo ejecutando el comando enable Nginx. Ahora vamos a crear una plantilla con esta información que está aquí. Que es, digamos, una plantilla de cómo usar Nginx como proxy reverso. Por lo tanto, vamos a crear la plantilla en ETC, Nginx, Size Available, Proxy. Y vamos a copiar este contenido tal y como está aquí. Antes de continuar, vamos a ver algunas directivas. La directiva listing establece la dirección IP y el puerto o la ruta a un socket uni en el que el servidor aceptará solicitudes. El server name establece el nombre del servidor o host virtual, es decir, la url como tal. En server name se especifica la url. Server name permite varios valores, es decir, que yo puedo obtener mi dominio.com, mi dominio1.com, mi dominio2.com y así sucesivamente. O también puedo especificar una expresión regular. En la directiva proxy sec header lo que hace es pasar valores al backend. Es decir, en este caso le pasa estos valores o estos encabezados al servidor de aplicaciones. En este caso, servidor de aplicaciones de Node.js. La directiva proxy pass lo que le hace es redirigir o hacer un forward de las peticiones al servidor de aplicaciones. En este caso, servidor de aplicaciones de Node.js. Esta directiva lo único que hace es limitar el tamaño de los ficheros a subir, es decir, el tamaño, si yo voy a subir un fichero, el tamaño máximo es 8 megabytes. Bueno, entonces voy a poner aquí en server name, le voy a ajustar, no, en este caso no voy a ajustar los valores porque esto es una plantilla. Y ahora voy a ajustar, a partir de esta plantilla, otro fichero que sea mi app, que sería mi aplicación como tal. Y este es el fichero que voy a modificar. Dice, y aquí le voy a cambiar el server name, que sería mi app. .local, porque esta es una entrada que yo he agregado a mi fichero host. Como pueden observar, he agregado esa entrada a mi fichero host. En caso de que usted tenga una aplicación, como esto es a modo de prueba, debe agregar su URL, debe tener un DNS y debe agregar su URL o su dominio al DNS y ponerlo a apuntar a la dirección IP donde está instalado el engine S. En este caso pongo mi app.local, esto lo dejo tal y como está, y aquí solamente voy a cambiar 127.0.0.1 y el puerto sería el 3000, que sería esta dirección donde está escuchando el servidor o recibiendo conexiones el servidor de Node.js. Con esto estoy configurando el engine para que haga un forward de todas mis peticiones al servidor de aplicaciones Node.js. En caso de que el puerto sea estándar, no es necesario especificar si estuviera escuchando en el puerto 80, entonces se puede omitir el puerto o en el caso de usar HTTPS, se puede omitir el puerto 443. Bueno, simplemente lo que he hecho es crear la configuración de mi sitio o de mi aplicación y ahora lo que voy a hacer es habilitar esta configuración y lo voy a hacer creando un enlace simbólico en el siguiente comando, Voy a comprobar el fichero de configuración del engine recomendable usar este comando cada vez que haga un cambio en su fichero de configuración para comprobar que la sintaxis D es correcta. Y luego que he comprobado que la sintaxis es correcta voy a refrescar configuraciones con System Control Reload Engine. Si quiere puede comprobar el estado nuevamente, se está ejecutando perfectamente el servidor web y entonces ahora yo puedo ir un curr mi app.local y como pueden observar ya, Como pueden observar ya he integrado el engine X con el servidor de aplicaciones Node.js como lo pueden observar aquí usando curr. Antes de terminar decirle que usted puede reiniciar el servidor con el comando System Control Restart Engines, Que sería el comando para finalizar este video, video tutorial. Bueno comunidad, esto es todo por hoy, espero que les sea útil el video y nos vemos pronto para seguir hablando sobre software libre.